El páramo es lo más parecido a un milagro. En lo alto de la montaña nacen millones de plantas llamadas frailejones. Ellas absorben el aire húmedo de las nubes y lo regresan a la tierra en forma de agua. Gota a gota nacen los ríos que forman cascadas y que dan vida a todo a su alrededor. La mitad de los páramos del mundo están en Colombia. Este país es la mayor fábrica de agua que puede existir en toda la humanidad. Somos potencia ambiental. Somos potencia de la vida. Bienvenidos a Chitagá, norte de Santander. Hola, soy Pablo Trujillo Travel, videoblogger colombiano de Viajes por el Mundo. En este canal encontrarás todas mis aventuras, reportajes y documentales de los diferentes lugares que he visitado. Viajar ha sido para mí la mayor aventura de mi vida. He conocido tanto y he aprendido tanto que solo puedo sentir agradecimiento con Dios y la vida. Con estos videos pretendo animarte a que tú también viajes. Quiero mostrarte el mundo y sacudir tu cabeza con las diferentes realidades de cada lugar. Detrás de esas fronteras que conoces, existen mundos inimaginables que pueden cambiar toda tu forma de ver la vida. Acompáñame en esta aventura. Los saludo desde el norte de Santander, en el municipio de Chitagá. Esto es tierra de páramos. En esta oportunidad me hospedé unas cabañas al lado de la montaña. Y wow, este es el tipo de lugares que más me gusta. Vean este sitio tan espectacular. Vean estas cabañas, esta vista hacia esas montañas. Wow, estos son de mis sitios favoritos. Bueno gente, esta tierra se caracteriza por tener muchos cultivos de durazno. Esa es de las principales economías y comercio que hay acá. Y en este momento pues vamos a ir a visitar uno de esos cultivos y a ver cómo es su producción. Un árbol de durazno se demora hasta tres años en dar su primer fruto. Consume aproximadamente 730 litros de agua por cada año. Y además se debe estar cuidando de microorganismos constantemente. Es increíble todo el esfuerzo que tiene que hacer la tierra y los campesinos para que pueda brotar una sola fruta. La cual muchas veces no es valorada por las personas. La gente de las ciudades simplemente va al supermercado y compra cualquier fruta. Pero ¿se han detenido a pensar por un momento todo el esfuerzo que tiene que hacer la tierra para que nazca esa fruta? ¿Se han puesto a pensar cuánta agua se debe utilizar para que nazca una fruta? ¿Se han puesto a pensar cuánto tiempo y trabajo se dedica para que nazca esa fruta? En realidad es una labor titánica. Así que la próxima vez que veas a alguien desperdiciando frutas o verduras, recuérdale el gran esfuerzo que debe hacer la tierra y los campesinos para poder alimentarnos. Esta, además de ser la tierra de los páramos, también es la tierra del durazno. Aquí es donde más cosechas de duraznos existen en toda Colombia. Increíblemente, toda esta fruta, todo el durazno que es cosechado en Chitagá, es exportado hacia otros países. Lastimosamente, a los campesinos de nuestro país no les es rentable hacer una cosecha y venderla en las ciudades de Colombia. Este es un tema muy importante para el desarrollo de nuestra economía y el bienestar de nuestra sociedad colombiana. Algunos expertos de la economía indican que es más económico importar alimentos y comprarlos. Yo quiero decirles que Colombia es un país con la capacidad para producir cualquier tipo de alimento. En Colombia se puede consumir un tipo de fruta diferente por cada día del año. Aquí en Colombia hay más de 300 variedades de diferentes frutas. No hay que ser un genio o tener un doctorado para entender que a largo plazo, si producimos nuestro propio alimento, si apoyamos al campesino, si compramos productos campesinos, nuestra economía va a mejorar en todos los aspectos, la productividad va a mejorar. Si nos tomamos un momento para reflexionar, nos daremos cuenta que cada vez que compramos un alimento o un producto importado, estamos enviando nuestro dinero a otros países y eso va a evaluar nuestra moneda. Además, cuando dejamos nuestra seguridad alimentaria en manos de otros países, estamos expuestos a depender de otras economías, a depender de fluctuaciones y precios del mercado. Por eso, quiero invitar a todos los colombianos a que compren productos agrícolas del campo colombiano. Nuestros campesinos son una pieza clave en nuestra economía. Y si les damos el apoyo que necesitan, podríamos estar generando riqueza y empleo en nuestras propias comunidades. Las veces que yo he viajado a países de primer mundo, me he dado cuenta que los granjeros de esos países son auténticos millonarios, son empresarios del campo, son personas que están generando empleo y que están activando la economía de sus propias sociedades. Y esto es porque reciben todo el apoyo de sus ciudadanos y del gobierno principalmente. Por lo tanto, debemos trabajar juntos como sociedad para asegurarnos que nuestros productores tengan acceso a los recursos y a la tecnología para que puedan producir alimentos de alta competencia y productividad en los mercados internacionales y principalmente dentro de Colombia. Si hacemos esto, podemos estar seguros que estamos construyendo una economía fuerte y sostenible para nuestro país. El primer peaje de Colombia El Puente Real de Chitagá es un monumento de más de 200 años de antigüedad y es patrimonio cultural de este municipio. Sin embargo, es un monumento que se encuentra en total abandono y a punto de colapsar. Este fue el primer peaje de Colombia y por este puente transitaba gran parte del comercio del país en tiempos de la colonia. Se han realizado algunos esfuerzos para mantenerlo en pie, pero en realidad se necesita una reestructuración completa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, señores, 6 de la mañana, arrancamos todo el equipo, vamos para un páramo muy representativo de la región que se llama El Almorzadero. Nosotros salimos del pueblo esta mañana y llegamos aquí, estamos subiendo al páramo, a una de las fábricas de agua de Colombia. Todo está súper nublado, salimos súper temprano y llegamos aquí a una casa campesina en lo alto de la montaña que les voy a mostrar. Nos invitaron a desayunar acá y es algo increíble, de verdad. Es una magia tan especial lo que se siente conocer este tipo de lugares, compartir con las personas, campesinos que viven acá, que tienen un estilo de vida totalmente diferente a lo que se puede ver en las ciudades. Buenos días, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Esas son frambuesas? Bienvenido, mijo. Ah, bueno, muchas gracias. No, estas son unas moritas. Ah, moritas que recolectan acá. Sí. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, permiso. Bueno, mijo, que tenga un buen día. Gracias. Sigan por acá, sigan por aquí. Sigan los chicos de ustedes, se sientan bien. Síganos. Uy, buenos días. Buenos días. Uy, qué rico. Se pasa por... Eso lo dejamos ya ahí. En el campo la vida es diferente. Es un mundo aparte lleno de maravillas y desafíos que no se encuentran en la ciudad. Aquí, el aire es más fresco y limpio. El cielo es más azul y la naturaleza más abundante. En el campo, las personas tienen una conexión especial con la tierra. Aprenden a trabajar en equipo, a cuidar de los animales y a cultivar la tierra para obtener alimentos frescos y saludables. Cada día se enfrentan a nuevos desafíos. En el campo, la vida es más simple pero también más satisfactoria. Las personas valoran más las cosas importantes de la vida, como la familia, la amistad y la comunidad. Aquí no hay prisas ni estrés. Se vive en armonía con la naturaleza y se respeta el ciclo de la vida. En el campo, la vida es diferente pero maravillosa. Es un lugar donde se valora lo esencial, donde se trabaja duro y se disfruta de las cosas simples de la vida. Bueno gente, hemos llegado al páramo. Estos son los frailejones, son auténticas, auténticas fábricas de agua naturales. En Colombia existe la mayor cantidad de páramos en el mundo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, estas maticas que ustedes ven acá, estos frailejones, ellas tienen como unos pelitos y desde el aire absorben el agua. Y esa agua pasa por sus raíces. Y como hay muchos, muchos en la montaña, entonces la montaña se llena de agua. Y desde la montaña empieza a emerger agua, este tipo de agua. Y esa agua va formando las cascadas, los ríos, es un proceso bastante bonito. Los páramos son una de las maravillas más grandes de Colombia. Estos ecosistemas únicos, ubicados en las cumbres de la montaña, son un tesoro natural que debemos proteger y cuidar. Los páramos son considerados como uno de los ecosistemas más importantes y únicos del mundo. Solamente existen en los Andes de Sudamérica y se extienden por siete países. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Colombia es el hogar del 50% de los páramos del mundo, con un total de 36 páramos distribuidos en 15 departamentos del país. El páramo de Sumapaz es el más grande de Colombia y uno de los más grandes del mundo. Los páramos no solo albergan una gran cantidad de especies animales y vegetales, muchas de ellas endémicas de Colombia, sino que también son una fuente vital de agua para millones de personas. De hecho, los páramos proveen agua para el 70% de la población colombiana, lo que hace que su conservación sea aún más crucial. Los páramos tienen un valor cultural inmenso. Muchas comunidades indígenas y campesinas han habitado estas regiones durante siglos y han desarrollado una relación estrecha y armoniosa con la naturaleza. La conservación de los páramos es también una forma de preservar nuestra identidad y nuestra cultura. Los páramos también son un lugar de belleza inigualable. Quienes han tenido la oportunidad de visitarlos, saben de la sensación de paz y tranquilidad que se siente al estar rodeado de sus montañas, ríos y lagunas. Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. Desde los pequeños gestos cotidianos como el ahorro de energía, el ahorro de agua o disminuir nuestro consumo de productos. El origen de todas las cosas que consumes o utilizas proviene de la naturaleza. Y cuando consumes irresponsablemente en cosas como ropa, tecnología o artículos para el hogar, contribuyes a una mayor explotación natural. Debemos recordar que la conservación de la tierra es responsabilidad de todos. Solo juntos podemos proteger al planeta y garantizar su preservación para las generaciones venideras. Los páramos también tienen un valor turístico y económico para Colombia. Muchas personas viajan desde diferentes partes del mundo para disfrutar de su belleza natural y realizar actividades como senderismo, observación de aves, fotografía y turismo ecológico. Los páramos son importantes para el clima y la calidad del aire. Debido a su ubicación en las cumbres de las montañas, son capaces de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que ayuda a mitigar el cambio climático y reduce la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por otro lado, la conservación de los páramos también tiene beneficios para la salud humana. Las plantas y hierbas que crecen en estos ecosistemas tienen propiedades medicinales y se utilizan en la medicina tradicional para tratar diferentes enfermedades y dolencias. Los páramos son un ejemplo de la biodiversidad y la riqueza natural de Colombia y son una muestra del enorme potencial que tenemos como país para ser líderes en conservación. Por esto y por muchas cosas más, Colombia es potencia de la vida. ¡Gracias! 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 Gente, de verdad el estilo de vida de las montañas, de los campesinos colombianos es tan genial. El anamú es un licor tradicional que se prepara con una raíz que crece en el páramo. No, está delicioso. No, pero tómatelo así. ¿De una? ¿Vamos a otra? ¿Vamos a otra? No, pues ya no. ¿Vamos a otra? 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 Es una bebida fermentada que embriaga, pero que según sus pobladores, sirve para regular la digestión. Está riquísimo. Está rico, está bueno, bueno. Entra bueno. Bueno, gente, yo me compré este gorrito porque está haciendo mucho, mucho frío y esta noche nos vamos a quedar a dormir aquí en el páramo. Entonces, va a ser bastante frío y guau, estos son lugares de verdad mágicos. La mujer norte de Santandería no es una mujer digna. Entonces, usted lo mejor es que llegue a acercarse y le toma la distancia a la pareja. Por respeto, ¿cierto? No la conoce, no la distingue. Todavía no puede amacizar, niña. Eso, eso va primero, ¿cierto? Listo. Más cariños todavía. Mi amor, a la pregunta se acaban las penas. Chitagá, además de ser la tierra de los páramos y el durazno, es la tierra donde la tranquilidad y la serenidad se funden en un solo lugar. Sus calles empedradas, sus casas coloniales y su ambiente acogedor nos transportan a un tiempo pasado, donde la vida era más simple y el tiempo pasaba más lento. Un lugar lleno de historias y tradiciones, de gente amable y hospitalaria que nos recibe con los brazos abiertos y nos hace sentir como en casa. La bondad, la sencillez y la humildad de sus habitantes nos enseñan el verdadero significado de la vida. Gente, les cuento que Chitagá tiene su propia cerveza y se llama cerveza matrona. Me encanta este tipo de cerveza, ¿por qué? Porque es un homenaje a las mujeres. Es bien sabido que en Santander la mujer se caracteriza por su carácter fuerte, pero todo el concepto de esta cerveza es el empoderamiento femenino, el empoderamiento de la mujer y es una marca muy grande aquí en este pueblo, muy conocida. Todo el mundo toma esta cerveza, entonces me parece genial y adicional a eso, como esta es la tierra del Durazno, pues esta cerveza es de Durazno. Hola Mañana, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas. Espera, buenas, bienvenidos. ¿Cómo les fue por el páramo? La matrona en una comunidad representa, es una mujer muy sabia, una mujer pues de cierta edad, una mujer que por lo general fue parter en sus comunidades. Y de ahí en adelante, pues, ¿quiénes son nuestras matronas y nuestras familias? Las nonas. Salud por Chitagá. Humildemente, yo soy el profesor Trino Hernández, fui docente durante 37 años de primaria maestro de campo. Me he dedicado a coleccionar, a recoger toda la historia. Yo me siento muy feliz cuando vienen personas de otras partes, quizás lejos, y admiran esta humilde obra. Yo soy campesino y esto es una fuente de informaciones, una memoria para estas generaciones que se están levantando, que sepan cómo vivían nuestros antepasados, aquellos robles que nos dejaron tanto para que nosotros podamos disfrutar. Maestro, ¿y qué es lo mejor de Chitagá o qué podría decirle al mundo sobre Chitagá? Hombre, Chitagá, para mí, yo creo que es la sucursal del paraíso terrenal. Y aquí lo que tenemos es para disfrutar un amanecer, disfrutar un atardecer. Por ejemplo, yo fui feliz hoy porque disfruté esa nevada, esa caída de la neblina que parecen mantos vaporosos. Es hermosísimo. Chitagá es una tierra supremamente verde. Esto es un emporio agrícola. Aquí le bota a usted en la parte de arriba los páramos, le bota papa, habas, alberja, zanahoria. Muy abundante en agua. Aquí tenemos una riqueza hídrica sin igual, un río de aguas cristalinas. Lástima que aquí yo tuve la dicha de cuando era niño, todo esto eran potreros. Y bajábamos al río transparente. Además nos brindaba comida sin igual porque había una abundancia de truchas que no era más sino bajar al río y casi recorrerlas con canasto. Este tipo de viajes son especiales para mí porque logro sentir un destino auténtico. Un lugar con personajes muy sabios. Profesores que han dedicado su vida y han contribuido al patrimonio y legado de su pueblo. Mediante la educación y el fomento de su propia cultura, de su propia historia. La educación es la piedra angular de cualquier sociedad. Es vital para el progreso de una nación. Y solo a través de la educación se pueden construir sociedades más justas, equitativas y prósperas. El conocimiento es la llave para la verdadera libertad. Porque nos permite abrir las puertas hacia un mundo de posibilidades. El conocimiento nos permite aprender, crecer y evolucionar como seres humanos. Es la capacidad de descubrir nuevas ideas, nuevas formas de pensar y nuevos enfoques para descubrir que todo en este mundo es posible. Colombia está llena de genios ocultos, como es el caso del profesor Jorge Eliezer Villamizar. Campesino, historiador y artista. Un experto en botánica que domina varios idiomas y que diariamente lee como mínimo un libro. Su casa, que es un museo, está llena de obras de arte hechas por él mismo. Su jardín es el hogar de cientos de especies de plantas raras y exóticas que él ha cultivado a lo largo de los años. Este profesor nos atendió con la mayor de las amabilidades y nos retó a que le preguntáramos cualquier cosa. Y durante más de una hora, entre cinco periodistas, le estuvimos haciendo varias preguntas académicas, a las cuales él respondió de una forma correcta. Su mente es toda una biblioteca humana. Ha acumulado tanta información que muchas veces se puede mostrar extraño o difícil de entender. Nóbleme, un país de la África. ¿De la África? ¿Egipto? Egipto. Es una de las más grandes civilizaciones de todos los tiempos. Egipto, su capital, el Cairo. Allí está el Valle de los Reyes, donde eran sepultados los faraones que se creían dioses después de muertos. Si yo le hablo de Egipto, la tengo toda la tarde. Ruanda. Ruanda. Está al lado de Uganda, que es Campana, y Ruanda, que es Gadi, que es la capital. En Uganda había un dictador que se llamó Amin Didi Aman Dada. Kazajistán. Kazajistán. Muy bien. Astana. Tartacitán, su capital. Hassan. Kazajistán. Astana. Kazajistán. Vizqued. Uzbekistán, Tazquén. Y Tayikistán, Duchambe. Un mensaje para las nuevas generaciones. Un mensaje para las nuevas generaciones. El mundo está perdido para los ignorantes, pero sigue siendo vigente para los sabios. La persona que se ilustra leyendo despega de este mundo que es tan lleno de contrastes y vicisitudes para volar uno a la imaginación, al mundo que nos rodea. De uno a cien hay setenta cosas, por lo menos, que no las ha descubierto ninguna universidad. De uno a cien. Gracias por ver el video